el 5 de noviembre del 2022 se cumplieron 38 años de la salida al mercado de uno de los grandes éxitos para el artista brian adams su cuarto disco de estudio produjo seis sencillos en acople que le llevaron a conquistar las listas de popularidad no sólo en eeuu sino en el mundo entero hoy voy a revisar para ustedes la historia del cuarto disco de estudio de brian adams titulado reckless antes de ver un poco los detalles del disco vale la pena tal vez revisar un poco la historia personal de brian adams hijo de un diplomático generalmente estaban viajando y cambiando de país cada cierto tiempo según la indicación del gobierno central para el cual trabajaba su padre pasó largas temporadas en viena y también vivió en portugal muy cerca de la capital aprendió fluidamente el portugués y por ende el español reckless produjo seis sencillos promocionales que llegaron a colocarse en el american top 40 pero lo más importante es que uno de ellos entró y salió a la lista para volver después a colocarse en el primer lugar e impulsar las ventas de larga duración esto es la historia de reckless de brian adams el disco se convirtió en uno de los primeros discos de larga duración en vender más de un millón de copias en canadá como decía anteriormente de ahí salieron seis acoples en discos de 45 que llegaron a conquistar las listas cada una de las canciones tiene una historia diferente todas son parte del mismo disco que tiene récord individual algo únicamente logrado antes por thriller de michael jackson colocar seis acoples de un mismo disco en las listas de popularidad dice mucho de la calidad interpretativa de la calidad de compositor y las grabaciones de brian adams cats like a knife fue el disco debut reckless fue su cuarto disco de estudio que le llevó a ganarse la fama mundial pues como dije de él se extrajeron seis discos sencillos que llegaron a conquistar las listas de popularidad en el mundo para 1984 después de una gira de conciertos de promoción del disco anterior cats like a knife adams llegó al estudio con nuevas ideas y ganas de grabar sin embargo el cansancio le pasa la factura y decide tomarse unos días libres que se convirtieron en más de 30 cuando regresó al estudio iba en compañía de su amiga china turner y graban el éxito it's only love 38 años después de haber salido al mercado el disco se convierte en un clásico de colección pues está disponible en todos los formatos en formato lp o sea un vinil está en cd disco compacto y también disponible en las plataformas digitales apenas una revisión muy rápida al éxito de brian adams y un disco que ya tiene 38 años de haber salido al mercado reckless nos vemos la próxima semana con más historias y más detalles de popularidad en los chars de la cien más caliente de la revista billboard y y y y y